Música Recetas del Sur con el Profesor Cloquer Recetas del Sur con el Profesor Cloquer Hola que tal amigos, como están? Nos vemos otra vez en un nuevo capítulo para Recetas del Sur Hoy día vamos a hacer la receta que más me han pedido, el entrecot Un verdadero lujo, es bastante simple, vamos a enseñar la técnica para que les quede un verdadero lujo Hoy día les voy a mostrar una alternativa diferente que tenemos en entrecortes Corte criollo, esta carne es verdaderamente de lujo Son puros novillos de raza Angus terminados con grano Es un verdadero lujo, cuando quieran darse un gustito van entrecortes Y se lo llevan También tienen una tienda en Puerto Ara, otra en Los Ángeles y una nueva en Santiago Aquí les vamos a dejar la dirección, si quieren darse un lujo ya saben Corte criollo El entrecort de corte criollo es una cosa increíble Pesa cada uno, 600 gramos más o menos, está cortado ancho como debe ser Trae suficientes filetes, no como los entrecortes tradicionales que traen pocos filetes Lo dejamos que repose unos 5 minutos para que tome suficiente aire y luego nos vamos a la parrilla En el mundo existen dos cortes que son reconocidos como entrecortes Uno es la costeleta del lomo vetado, ese es el lomo vetado con hueso Para mi gusto, el mejor de todos Aunque en Chile no se considera entrecortes En Chile el entrecortes es el t-bone Que es este corte Que tiene por este lado del hueso lomo liso Y por este lado de acá filete Es un corte bastante difícil de hacer en la parrilla Porque es muy complicado sacar ambos en el mismo punto Así que siempre va a haber una pequeña diferencia entre un punto y otro El filete hecho en un entrecort queda mucho más rico que el filete puro Ya que el hueso le otorga a todos sus ojos Si ven, estos de corte criollo son increíbles Esto es lo que se conoce como marmoleo Es grasa infiltrada entre la carne, le da un sabor impresionante Cada uno pesa como 600 gramos más o menos En un entrecort lo más importante es que esté cortado bastante ancho Como este, si ven Es bastante ancho Cuando es más delgado, se seca muy fácil Ya que el hueso toma toda la temperatura Y seca la carne por dentro En este momento les voy a dar el tip de la joya de este capítulo Como les decía, el entrecort es un corte que se seca fácil por culpa del hueso Entonces, este es uno de los pocos bifes que hacemos dos vueltas en cada lado Un bife tradicional es de vuelta y vuelta, este no Dos, así evitamos que se sobrecaliente el hueso Y permanece con su jugo De esa forma les va a quedar un gocito, una joya La parrilla está lista, temperatura bastante fuerte Así que ahora, como les dije, dos vueltas Lo dejamos que se forme una buena costrita Luego lo salamos Pasaron cinco minutos, listo Primera vuelta, ya se sello a un lado Eso es suficiente para la primera Y en este momento le ponemos salsita parrillera No más de cinco minutos De esa forma eviten que se caliente mucho el hueso y no se le seca Cinco minutos más y vamos con la segunda vuelta Por una cosa estética, la vamos a girar Para que se formen los cuadritos Salsita gruesa por este lado Cinco minutos más y vamos con la siguiente vuelta En este momento tienen que observar Que comiencen a salir gotitas Gotitas rojas por encima En el hueso, por los bordes Y deben tocarla y que se sienta bastante firme Eso quiere decir que estamos listos para la última vuelta Ese es el dorado perfecto Me preguntaban recién ¿Por qué la parte del hueso la dejé al medio? La parrilla siempre tiene más fuego al medio Y esta es la parte que más le cuesta entrar Así que por eso la ponemos al medio en la parrilla Ahora esperamos lo mismo que recién Primeras gotas que salgan y estamos listos para hacer Estamos listos, ya pasaron 20 minutos Si lo sienten bastante firmecito Quiere decir que estamos en cuarto Así que el gusto de la mayoría Lo sacamos Lo dejamos que repose Dos minutos y lo cortamos Reposó lo suficiente Ahora tenemos dos opciones Uno lo servimos en el plato así como está Otro lo sacamos del hueso Ya sea para picar o para presentar en la mesa Fuera del hueso Para eso comenzamos con el lomitor Lo molizo que es la parte más grande Y hacemos lo mismo con el pilete Y ahora lo picamos para degustar El punto es mucho más rojo en el lomo Liso que en el pilete Ese es el tema que tiene el entrecot Que es imposible dejarlo en el punto exacto los dos ¡A comer, a comer, a comer! Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Algo distinto Cortes y hoyos Ya saben Cuando se quieran dar un lujito Algo de primera Esta vez hicimos un entrecot Un video bastante simple Pero no es mucho más Un video súper técnico Espero que les haya gustado Tanto como a mí Estaba muy rico Así que por favor prepárenlo Bienvenidos Una vez más Una semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!